Amigas y amigos, continuamos, estamos en los estudios con un invitado de lujo en el día de hoy. En Dígalo Aquí se encuentra Horacio Medina, presidente ad hoc de PDVSA. Conoce muy bien lo que es la lucha por la institucionalidad. Desde hace bastante tiempo ha sido objeto de persecución tanto institucional como política desde Venezuela. Y fue testigo de lo que fueron las violaciones laborales en nuestro país. Y ha sido cronista también de toda esta situación de irregularidades. Y ahora en el día de hoy se encuentra con nosotros precisamente una cita muy necesaria. Porque es necesario tener tu perspectiva ante lo sucedido en el día de hoy en contra de la Comisión Nacional de Primarias. Estamos hablando de un proceso que ha sido golpeado incluso por los propios opositores. Porque hay que decirlo, hay personas que iniciaron, ni siquiera había empezado la votación, cuando participantes del proceso estaban ya criticando a quienes estaban organizándolo. Y esto decantó en lo que hoy de verdad era el objetivo del chavismo. Bueno, efectivamente, José. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para poder entender que esto era algo que estaba perfectamente orquestado. Por decirlo menos, esto de que canta fraude quien no participó. O sea, es como un absurdo. Pero ese es el mundo que vivimos. Forma parte de todo un libreto que fue escrito. Yo recuerdo meses antes dijeron que eso era un pobre proceso, que no tenía sentido. Pero resulta que ante la evidencia clara e inequívoca de la participación masiva, y no solo, digamos, en los sectores que ellos consideran de los oligarcas, sino que esta vez hubo un desborde en los sectores más populares, en parroquias, en Caracas, donde definitivamente jamás se hubiese imaginado esto. Me estoy refiriendo a Catia, me refiero a La Vega, por nombrar dos, igual en el interior del país. Y creo que denota algo que no van a reconocer de ninguna manera, porque lo que están empeñados es en permanecer en el poder. Para ellos es de vida o muerte mantenerse en el poder. Y no van a reconocer nunca de que ya hay un hartazgo, un ya no más, un hasta cuándo. Y lo que la gente salió en esta oportunidad es solamente una pequeña muestra de lo que podría ocurrir en un proceso electoral nacional. O sea, básicamente, ¿cómo hacemos para evitar, para contener que eso ocurra? Bueno, y entonces viene la política de la intimidación, de la persecución, de culminar, de sembrar miedo, terror, el que participe va. Y todo esto, pues, definitivamente, ante los ojos distraídos de muchos entes internacionales, que espero que en un momento determinado, pues, converjan en su visión de lo que está pasando. Pero, obviamente, ¿quién puede pensar que alguien que no participó acusa a la Comisión Nacional de que hubo un fraude? O sea, y además, cuando tú tienes, ciertamente, tú lo dices, hay algunos, digamos, participantes en el proceso que dijeron esto al principio, pero yo creo que ya desde hace tiempo todos los que allí participaron convergen en el reconocimiento y nadie habla ahora de fraude dentro de ese sector. Entonces, creo que hay que ponerle mucha atención a esto. Yo creo que esto requiere una respuesta contundente, unida, certera, de lo que está ocurriendo y yo pienso que es un gran momento para seguir expresando, no digamos solidaridad, sino de expresar que eso que ocurrió es representación exacta de lo que el pueblo venezolano quiere y es el pueblo venezolano quien debe conducir el apoyo a la Comisión Nacional de Primaria, que creo que hizo un trabajo extraordinario. Yo recuerdo algunos de los voceros que, por cierto, se equivocaron en todo, que decían que no iba a haber primaria, que si había primaria la participación era ínfima, por no decir pírrica, como dijo aquel personaje, que no estaban esperando, que no estaban conscientes de lo que iba a ocurrir. Bueno, sorprendidos, que no han debido ser sorprendidos, pero que en este momento lo justo sería reconocer la gente está harta de nosotros. Pero no lo van a hacer, te repito, porque para ellos es una cuestión de vida o muerte mantenerse en el poder. Entonces, es algo que tenemos que afrontar con mucha seriedad y lo que uno podría decir es que todo el país democrático, todo el país que está propiciando un cambio en el modelo político de conducción debería unirse en torno a, no solo apoyar a la Comisión Nacional, sino apoyarnos nosotros mismos de que tenemos el derecho de expresarnos y yo creo que hay que dar una respuesta contundente a esto. Dentro del PSUV no han ocurrido primarias, empezando por aquí, ahí hay una selección a dedo. Dentro del madurismo, dentro del oficialismo, se escogen entre ellos mismos. De hecho, el candidato sucesor de Hugo Chávez fue propio Nicolás Maduro, escogido por Chávez. Escogido por Chávez. Así es. Por Chávez y por los Castro. Y por los Castro en este caso. Ahora, tenemos un tuit de Mario Villegas. Y quiero compartirlo contigo para que, precisamente, hablemos en relación a esto. Una pregunta, mi estimado Tarek William Zapp, lo postea. Porque no todo el mundo, y esto es válido decirlo, a veces en los tuits, en los mensajes de ex, no colocan el nombre de la persona y no le va a llegar a lo mejor. Ahora, por lo menos, el colega Mario Villegas lo postea. ¿Y qué pregunta? Las varias veces que ustedes escogieron a Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, candidatos presidenciales del PSUV y del llamado Polo Patriótico, lo hicieron con las máquinas del CNO o con el dedazo de la cúpula roja, rojita, coincide con lo que estamos hablando. Efectivamente. Y esto queda claro y evidente. Entonces, no hay una forma lógica, si tú siguieras, si es que pudiésemos usar la lógica en un país como Venezuela, que tú vas a poner a cuestionar que hubo un fraude en un proceso en el cual tú no participaste ni tienes ni arte ni parte. Y yo creo que es un buen momento, de nuevo, repito, para plantarse muy firme y rechazar categóricamente esto. Y tenemos que apoyarnos nosotros mismos porque es nuestro proceso. Las primarias fue el proceso que seleccionó la oposición democrática del país para seleccionar un candidato, un liderazgo, una conducción en los tiempos que vienen. Así que yo creo que corresponde seguir en esta lucha porque esta es una nueva etapa que estamos viendo a partir del día 23 y yo creo que tenemos que ser muy consecuentes en esta idea. Y tomando en cuenta incluso los ataques contra los organizadores, porque todos pensábamos en algún momento que la persecución iba a ser en contra de la triunfadora, en este caso que es María Corina Machado y quizás su equipo de campaña, la directiva de 20 Venezuela y quizás otro de los principales precandidatos que llamaron la atención durante toda esta movilización a favor de la primaria. Pero resulta que son los organizadores de la Comisión Nacional de Primaria los que están siendo atacados y perseguidos. Y que ¿quién va a ir al patíbulo sabiendo que tienen esas armas y esos fusiles cargados? Es decir, ¿cómo me voy a atrever yo a ir a presentarme al Ministerio Público sabiendo el proceder criminal que tiene? No, pero es que obviamente es la necesidad de intimidar, es la necesidad de sembrar el miedo. Y al hacerlo, o sea, es muy complicado hacerlo contra la candidata electa que tiene una cantidad de votos superior a los dos millones de votos, gústele a quien le guste, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo haces tú para confrontarla? ¿Para dónde voy? Voy para el lugar donde puedo hacer más daño, donde puedo intimidar la Junta de Electorales, los testigos, todo eso. Y a todo eso, y próximamente, no te extrañes, comenzarán allanamientos, empezarán a aparecer boletas que ellos están construyendo en este momento falsificadas, cédulas falsas que ellos están falsificando en este momento, para mostrar unas evidencias que no son ciertas. Pero, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién es el fiscal general? ¿Quién es el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién es el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quién es la Asamblea Nacional? Bueno, son los mismos, tienen el poder total. Entonces, este tipo de cosas solo se puede enfrentar con una fuerza de gente unida y firme en esta situación. De otra manera no se puede, y es por eso. Van a intimidar, porque ahora viene el proceso grande, y ellos tienen que tratar de, de alguna manera, desarticular todo esto que se ha armado, todo este movimiento que está en camino. Entonces, esa es la razón fundamental. Y el que no entienda esto, pues, sencillamente no está claro en lo que está pasando en el país. Este es el crimen organizado, instaurado en el poder. Y por eso no pueden darse el lujo de tomar el riesgo de que eso se vaya a perder. Horacio, tenemos que hacer una pausa. O sea, te pido, por favor, para prepararnos para la próxima parte, porque yo quisiera entender algo, te lo pregunto, o tu respuesta en la próxima parte. La primaria le explotó en la cara a Nicolás Maduro, porque pareciera que sí, no se esperaban esta sorpresa electoral. Ya venimos con más de Dígalo. Aquí estamos en los estudios con Horacio Medina, el expresidente ad hoc de PDVSA. ¡Gracias! ¡Gracias!